Este es el probable calendario de la próxima National League de CONCACAF, mis amigos. Aquí te cuento cómo serían los enfrentamientos de los grupos de la Liga A para avanzar a la Copa Oro. Como siempre, imitándote que dejes un fuerte like, que si te gusta esta clase de video los compartas y nos acompañas todos los días con lo mejor de la información. En el grupo A, mis amigos, encontramos a Costa Rica y ahí empezamos. Costa Rica tendría dos partidos, uno de local y otro de visita contra Guatemala. Posteriormente, mis amigos, también tendría un tercer partido contra la selección de Guadalupe. Este partido sería de local y, por último, iría a visitar a nada más y nada menos que a Surinam. Con esto sería la participación para la selección de Costa Rica. La verdad, mis amigos, es que creo que Costa Rica tiene un calendario bastante complicado porque se tiene que enfrentar dos veces a Guatemala y a Guadalupe y a Surinam. Selecciones que están plagadas de jugadores en Europa y, pues bueno, va a ser un gran reto para la selección tica. Seguimos con Guatemala. Guatemala también va a tener dos partidos contra Costa Rica, pero a diferencia de la selección de pura vida, se estará enfrentando a nada más y nada menos que a Martinica en su propio estadio y irá a visitar a Guayana. Así serán los cuatro partidos de la selección chapina. También creo, mis amigos, que Guatemala pues tiene esa complejidad que se va a enfrentar a estos rivales tomando en cuenta que el Caribe siempre se le ha complicado a Guatemala. Pues vamos a tener que ver cómo le va en Guayana. Si no me falla la memoria, ustedes me corregirán. Creo que Guatemala en el debut de Luis Fernando Tena perdió, pero contra Guayana francesa. Entonces eso habla un poquito acerca de las complejidades que es de irse a enfrentar a estas selecciones caribeñas. Por su parte, mis amigos, Martinica se va a enfrentar en una doble jornada contra Guadalupe y de vuelta también visitará a lo que es, mis amigos, Guatemala y recibirá en casa a Guayana. Así estarán los partidos para Martinica. Por su parte, Guadalupe un poco de lo mismo, doble partido contra Martinica, pero irá a visitar a Costa Rica, mis amigos, y recibirá en casa a nada más y nada menos que la selección de Surinam. Precisamente con Surinam me detengo, mis amigos, porque Surinam se va a enfrentar en doble jornada a Guayana. Va a tener esa posibilidad y posteriormente también se va a estar enfrentando a la selección de Costa Rica, pero ellos van a estar cerrando en casa y van a ir a visitar a la selección de Guadalupe. Así sería el posible calendario. Para terminar con Guayana, con su doble jornada contra Martinica, es decir, ir y vuelta, posteriormente también tendrían que recibir a Guatemala e irían a visitar a Martinica. Así sería el calendario, mis amigos, para la selección de Guayana y para el grupo A. Les soy bien honesto en algo, creo que hay varios beneficiados en este grupo. Empezando por Surinam, Surinam va a ser la única selección que se va a enfrentar en dos ocasiones a Guayana francesa. Ciertamente, pues va a tener la complejidad de que va a tener que ir a visitar a Guadalupe, pero ellos van a recibir en su estadio a la selección de Costa Rica. Y vuelvo y repito, la selección de Surinam es una moneda al aire, mis amigos, porque siempre trae varios jugadores que no son nacidos de Surinam, sino que tienen ascendencia y que se encuentran en Europa. Y eso siempre le hace una selección complicada. También me llama mucho la atención el aspecto de Guadalupe, mis amigos, porque pues es una selección que quizás no llame mucho la atención, pero ya los guatemaltecos sabemos lo que es complicarnos con la Lupe. Y pues cuidado ahí, porque creo que la selección de Costa Rica es la que tiene el calendario más difícil. Pero bueno, eso lo voy a comentar en otros videos. Por otra parte, mis amigos, vamos con el grupo B, Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, Cuba, Nicaragua y Guayana Francesa. Bueno, pues mis amigos, empezamos con Jamaica. Jamaica se enfrentaría a Honduras de ida y vuelta, es decir, mis amigos, que tendría un partido local y otro de visita. Posteriormente recibiría a la selección de Cuba e iría a visitar a Nicaragua. Uy, qué rivales le tocó a la selección de Jamaica. Por su parte, Honduras tendría también esa doble jornada contra Jamaica. Ellos recibirían en casa a Trinidad y Tobago e irían a visitar a Guayana Francesa. Guayana Francesa ya derrotó a Honduras en su estadio, así que aguas ahí la selección de Honduras. Pero creo que en casa, Honduras puede sacar de mucha fuerza y puede vencer a Trinidad y Tobago. Precisamente hablando de Trinidad y Tobago, qué partidazos del Caribe. De verdad, Trinidad y Tobago versus Cuba, mis amigos. Verdaderos partidazos de los que se nos esperan por allá. Trinidad y Tobago versus Cuba, pues sería ir y vuelta. Y Trinidad y Tobago tendría que ir a visitar a Honduras y recibiría en casa a la selección de Nicaragua. Por su parte, Cuba, doble jornada contra Trinidad y Tobago. Iría a Jamaica y recibiría en casa a nada más y nada menos que a Guayana Francesa. Por su parte, mis amigos, Nicaragua y Guayana Francesa se enfrentarían entre sí ir y vuelta. Y Nicaragua iría a visitar a Jamaica, mis amigos. Y recibiría en casa a la selección de Trinidad y Tobago. Por su parte, mis amigos, Guayana Francesa, doble jornada contra Nicaragua. Ellos tendrían que ir a visitar a la selección de Honduras para re-terminar su calendario con la selección de Cuba. Estos son los probables calendarios. Pero todo puede cambiar, mis amigos. Porque, pues a veces CONCACAF utiliza una misma forma. Después ya no lo utiliza. Bueno, ustedes ya saben cómo es CONCACAF. No les voy a venir acá a explicar cómo es este circuito. Lo que sí es que se nos esperan bastantes, pero bastantes partidos interesantes. Y muy probablemente me voy a tomar el tiempo de desglosar partido por partido para que ustedes vayan entendiendo y vayan viendo lo complejo que es esta situación. Como siempre, soy tu buen amigo José R. Si te gusta esta clase de videos, por favor, mi hermano, te invito a que te suscribas al canal, que activas la campanita. Que si nos seguís desde algún lado, que no sea de Guatemala, por favor, lo dejes aquí abajo en los comentarios. Y, pues, invitarte a que nos acompañes todos los días acá con lo mejor de la información en tu buen canal de José R. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Espero que tengas el mejor de los martes. ¡Chao! Que Dios te bendiga.